de último minuto de último minuto de último minuto y todos se preguntan qué quiere decir es hacer el corazón y la ahí anda nuevamente nuestro grillo lo minero cantando y dando gritos con las canciones de anuel en las discotecas y todos se preguntan y esa se y esa en el dedo bueno salgan a ver igual cómo se llama el papá pero todo dicen que ahí dice calella y anuel que ahí están los dos amores de ella calella con la c y anuel con la que dice el público que dice el público por ahí dicen las malas lenguas que ella está dispuesta a ser la número 2 la número 3 la número 4 que ya está dispuesta a ser la amante diamante de anuel si anuel le da con la perla como borró esto como borró esto real 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 señores uno no quiere hablar de la yaya pero es que ustedes de una vez mandan el chisme malo mira malo malo mira la chivirica postona se acaba de poner la a de anuel en el dedo y la c de calella no malo mira malo esos recuerdos que ella tiene de cuando él se recostaba así en la cuquita de ella cuando él la llevaba a todos los lados así que ella se sentía amada querida malo por favor interfiere dile a noel que le haga caso a nuestro grillo los mineros mira ahí donde está charlín en tarima ya en tarima este que salió a cantar con la más doble que a la más doble no la conocen en su casa pero es la más doble yo no sé de qué doble ni doble ni doble mira ya alguien que le diga ya el inquieto no se usa ya de estarle poniendo micrófono dice a la gente se le olvidó la letra en tarima pero la gente dice no porque que ya no fue a cantar ella fue a celebrar un cumpleaños con un capo y míralo aquí míralo aquí míralo aquí la c y la a la a y la c que se puso ya en el dedo dilo tú dilo tú dilo tú será el nombre del papá el nombre del abuelo el nombre de wanda fue el nombre de wanda que se puso el nombre de mamikín en el dedo piensa tú que míralo ahí míralo ahí míralo ahí ahí coño asfixia gritando estaba en la discoteca cantando las canciones de anuel y hablo loca asfixia un hombre que tiene que su esposa embarazada y tú estás dispuesta a darle ese fuyín gratis y méstemelo a noel méstemelo a noel ay dios ay qué cuero bueno de eso de eso estamos seguros ya estamos claro que sigue que dice el público mire será ella dando gritos ya cantando las canciones de anuel y diana gabriel 8 y ahí en tarima alguien que le diga a la yaya que eso no se usa de tal vez que poniendo micrófono al público sólo se usa mi loca realice le olvidó la canción ahí dos veces ya tú sabes pero dicen ahorita salen los traductores porque al traductores ya esto increíble en las redes hay traductores de lo que ella escribe traductores de lo que ella dice ay no porque ella no fue a cantar ella no practicó ya fue a disfrutar y se subió a tarima y por eso se le olvidó la letra la niema coño fuck you fuck you fuck you real olvídate de la tarima pero le dijimos que ella iba a estar en tarima míralo ahí qué dice el público qué piensas tú piensas tú que ella sigue asfixia como una perrita bola de anuel que ella quiere darse anuel aunque sea como amante yo quiero ser la número 2 dice ella quiero ser la número 3 no me importa que tú tengas 10 yo quiero ser la número 11 pero dame con la perla y hay que chivirica putona resultó la nena habla tú habla tú míralo ahí de quién es esa e esa c y esa a y lo tú y lo tú es lo que le digo esa loca nunca sintió nada por el teca esa loca no ha mencionado a teca jamás en la vida real ahí anda ella con todos los cadenones ahí anda ella con todos los cadenones míralo ahí mira 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 ahí anda ella con todos los cadenones que tú deberías vender todo 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 su alambre todo eso alambre deberías tú venderlo y compraste un apartamento hay coño hablen ustedes hablen ustedes hablen ustedes hablen ustedes mira cómo está ella ve con todos los guindalejos mira y con toda la cadena de tecachi ve esa cadena de tecachi diablo el teca el teca preso es lo que te digo atención hombre mi pana la mujer ni tú el amor ni tú el dinero porque tú estás preso tú te en la cirola y ella gozando giocando un huevo ahí está conmigo